¡Hola, hola, hola! Mi nombre es Javier Pico y hoy os quiero sugerir el libro titulado El Kivalión, cuyo autor o autores son desconocidos, se mantienen o se mantuvieron en el anonimato. Eso fue ya a partir del siglo XIX, siglo XX. Y bueno, ¿por qué lo recomiendo? De verdad, pues porque yo creo que este es uno de los primeros libros que hay que leer para iniciarse en el camino de conocer y comprender los principios de la sabiduría arcana, la sabiduría antigua. En pocas palabras, la verdad. Aunque de verdad, pues hay muchos tipos de verdades, ¿no? Pero siempre la mejor es aquella verdad que se mantiene en el tiempo, aquella verdad eterna e inmutable. Y yo creo que este puede ser un camino para conocer la verdad. Y bueno, lo que yo quiero leerles es un párrafo que se encuentra al inicio, en el capítulo 2, con el título de los siete principios herméticos que dice Los principios de la verdad son siete. Aquel que conoce estos, con comprensión, posee la llave mágica ante cuyo toque todas las puertas del templo se abren de repente. El Kivalión. Chicos, os lo recomiendo. Un saludo.